y dale para Miguel, mi hermano en el alzoaje en Florida, la familia de él estoy aquí en Puerto Rico, estoy sin camisa aquí, estamos aquí la temperatura está bien agradable aquí con tu amiga y con el señor que la acompaña y con Sonia con Sonia por ella te contacté, porque si no hubiera sido por ella hace tiempo que hablo contigo y pues que Dios te come de bendiciones voy a tocar un poquito para ti, un par de minutos Miguel que Dios te come de bendiciones, ok bendiciones ¡Bombero, échame acá! Para ti Miguel, que Dios te bendiga mucho